Nuevo jabón puro en barra con bicarbonato ¡Ey! Nuevo puro en barra ya llegó Con bicarbonato, brinde y despertude más Y por mil pesitos todo vas a lavar Medias blancas, mil pesitos Y cuello limpio, mil pesitos Y hasta el trapero blanco, mil pesitos Nuevo jabón puro en barra con bicarbonato Por solo mil pesitos ¡Puro en barra con bicarbonato! ¡Puro en barra!